¿Pero no os aclaráis? ¿Sabéis que quiero buscar un novio? ¿Novio? No, 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 no. ¿A mí me viene el que busca un crack? Yo entociamos. ¿Ajé, a tu cosa te acuerda? ¿Y cracko? ¿Y yo qué? ¿Tú sabes que la... la remate los cuatro por la vacía? ¡A ver! ¿Y yo lo que hago con todo? No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Y todavía nada más lejos. La ciudad de Guadalupe ¡Gracias por ver el video!